La diputada federal por el Distrito 11 de Coaxacoal, Costania Cruz Santos, rindió su segundo informe de labores legislativas. La presidenta de la Comisión de Educación de la 65ª Legislatura destacó las iniciativas promovidas y aprobadas en este ámbito, entre ellas la recuperación de los derechos de los docentes y alumnos de comunidades indígenas. En este tema también recordó que se gestionó una asamblea solemne para reconocer los 75 años de la Fundación del Tecnológico Nacional de México, así como la constitución de un marco legal para la mejora educativa a través de diversas leyes y la autorización de presupuesto para el salario del personal docente. Es mi responsabilidad dar cuentas a los ciudadanos y el hecho que yo hoy me pare aquí a decirle a los ciudadanos mi trabajo de este año es muy importante para mí, me llena de satisfacción, pero sobre todo me interesa que los ciudadanos lo sepan. De igual forma recordó que se presentó una iniciativa de ley para la inclusión en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la abrogación de la Ley de Zonas Económicas Especiales. En el tema de energía recordó que hizo un exhorto a Pemex a realizar una reparación en el Complejo Petroquímico Pajaritos para garantizar la seguridad de los trabajadores. Al igual realizó una gestión ante la Comisión Federal de Electricidad para la rehabilitación de manera rápida de las afectaciones por los frentes fríos, en Coatzacoalcos y Aguadulce principalmente. Además hizo énfasis en que 5.500 planteles educativos fueron atendidos en la entidad veracruzana a través del presupuesto 2023. El Seguridad mencionó que se realizaron diversas reuniones con autoridades del ámbito e incluso se vinculó a las corporaciones con el empresariado local. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias.